El Ministerio de Educación propone cambios en el uniforme escolar. El rediseño tiene como objetivo encontrar piezas que se parezcan más a los estudiantes, que tengan en cuenta sus criterios. Actualmente cada centro se encuentra en proceso de consulta directa con los educandos. La consulta es persona a persona con cada uno de los estudiantes. No se trata de que los adultos estemos emitiendo el criterio para cómo nosotros queremos que cambie el uniforme escolar. Es el trabajo que hacen los propios estudiantes en función de diseñar su uniforme escolar. Los cambios varían en cuanto a las enseñanzas. A las blusas se les agrega un cuello muy sencillo para que sea más fresco el contacto con la pañuelita. También se eliminan los tirantes para dar mayor comodidad y para que la salla siga siendo útil durante el crecimiento de las niñas. El cierre se mantiene con botones puede tener dos alternativas. La primera es colocarlo a uno de los lados. La segunda alternativa consiste en colocar una doble botonadura al frente. En las bermudas se elimina el pliegue y la bota. Los bolsillos se colocan al frente. Inspirado en los colores de la bandera, mantiene el blanco de las blusas y camisas y sustituye el antiguo amarillo de las sallas y los pantalones por el azul. Las muchachas empiezan a usar una salla short que tiene dos tapas. Ahora todas las blusas y las camisas de pro-universitario, tecnológico y pedagógico serán blancas y todos los pantalones y las sallas serán de color azul. La primera diferencia está en los botones de las blusas y camisas. En los uniformes de enseñanza media, los botones serán azules y en secundaria serán transparentes. La segunda diferencia es un distintivo. Segundaria básica seguirá utilizando su distintivo habitual en el bolsillo de la blusa o camisa, mientras que los estudiantes de enseñanza media usarán un distintivo nuevo y propio en la manga izquierda de la blusa o camisa. El uniforme de los estudiantes de pro-universitario, tecnológico y pedagógico también se diferenciará. El nuevo distintivo que usará cada tipo de enseñanza media tendrá un color diferente. Las variaciones propuestas buscan la comodidad y permiten la reutilización de las prendas en diferentes enseñanzas. En este caso, los alumnos tienen la oportunidad de aportar sus opiniones en relación al tema. Aliena Armas Enríguez, Notisur.